Así que guachos, confíen en su sueño, hermano, búsquenlo. Por más que parezcan imposibles, perro, porque te juro que se cumplen, hermano. Y yo no lo creía hasta hoy, pero se cumplen, perro. Campeón. A campeón. Ahora te las pago, la madre que te parió. Ahora te las pago. A ver. A ver qué dice Mecha. Está llorando, ¿no? Mirada a los cordobeses, qué bonita imagen. Qué bonita imagen, qué bonita imagen de los cordobeses. Qué bonita imagen. Preciosa imagen. Estaba en el mono, estaba Larix, estaba Naista. Qué bonito, tío, qué bonito. Yagami, se está haciendo un Yagami común esta gente. Levantalo, es tuyo, es tuyo. A ver qué dice. Vamos a ver qué dicen. Qué bonito, qué emocionante. Guacho, les juro que independientemente del título, ganar una compa de freestyle es increíble. Pero más increíble es cumplir tu sueño, hermano. Y yo tengo un millón de testigos que saben que sin el freestyle yo ya estaría en otra. Así que, guacho, confíen en su sueño, hermano. Búsquenlo. Por más que parezcan imposibles, perro. Porque te juro que se cumplen, hermano. Y yo no lo creía hasta hoy, pero se cumplen, perro. Qué bonito, tío. La piel de gallina, tío. Estoy emocionante. Argentina, tenemos campeón. Qué imagen, tío. Qué imagen. Se van bien, Kiko, a representar nuestra bandera. Qué maravilla. Qué imagen, tío. Qué imagen, tío. Qué imagen. Wow. Estoy bien emocionado, eh. Luchen, amigos, porque los sueños se cumplen. Como el sueño de Isaac era robarme 5 subs, se las voy a pagar ahora, tío. La madre que lo llevó a París. ¡Adiós! No. 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 No.